El Aeropuerto Internacional Mundo Maya ahora cuenta con una motobomba, donación otorgada por el Aeropuerto Internacional de Miami. El presidente de la República, Alejandro Yamatey, resaltó que la misma permitirá que Guatemala recupere la categoría 1. Además, dio a conocer que se iniciarán trabajos para fortalecer la infraestructura de la pista. Esa 1 significa para Petén la posibilidad de llenar uno de los requisitos más importantes para que este se convierta en un auténtico aeropuerto internacional. Estamos preparándonos para hacer todos los trámites para que este aeropuerto reciba la categoría internacional y podamos desde aquí recibir no solo a turistas, sino poder tener aquí una línea aérea que estacionada desde Petén pueda ir a varias partes del mundo. Es un sueño más que estamos cumpliendo. Para nosotros hoy es un día muy importante, un día que quedará enmarcado en la historia de este departamento. Con este acto nos demuestra todo su apoyo y respaldo. 35 millones de quetzales fueron destinados al Grupo Cooperativa Guayacán por el Ministerio de Economía, los cuales apoyarán con créditos a propietarios y empresarios de micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por el COVID-19. Es una propuesta del Gobierno de Guatemala para impulsar la reactivación económica. Asociarse a una cooperativa es querer salir adelante. Yo lo comprendo y de hecho apoyamos al movimiento cooperativo. Estos créditos van a fortalecerlos a ustedes como movimiento cooperativo. No solo a ustedes, la cooperativa, sino a todas las cooperativas que lo están recibiendo. Y eso nos va a hacer que el sector cooperativo crezca. Y ese sector cooperativo que crece es un sector que se va directamente a hacer crecer a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa. La única manera de que vamos a poder salir juntos de esto es trabajar en el sector privado. Ustedes como cooperativas, que es un gran alivio. Yo desde que he estado trabajando en el Ministerio, antes ya conocí un poco el cooperativismo, pero ahora he visto que es una de las mejores maneras de poder formalizar a muchos guatemaltecos y los que van empezando, la única manera de salir adelante es uniéndonos. Estamos conscientes que somos una institución de desarrollo. Y por eso le compartí al señor Ministro, dijimos entremos. Recursos hay, pero entrémosle con esta modalidad porque somos un canal de desarrollo. Nuestra función no es solo financiera, no es solo económica, sino que también social. Y no nos podíamos quedar afuera. Entonces estamos a la orden, gracias por la oportunidad.